José Bernardo Quesada Salas, secretario de Asuntos de Pensiones y Jubilaciones del CINTE, adquirió a finales del año pasado en $1.100.000 un pentose, que es ubicado a unos 50 metros de la playa Arenosa y el Mar Azul de Miami. La compra del inmueble en uno de los barrios exclusivos de Millonarios y Famosos en Florida se realizó el 14 de diciembre de 2017 a través de Cyber 3101, una empresa creada por el exdiputado federal de Ipanal y su esposa Jessica Peredo Rincón, según documentos consultados por El Sol de México. La pareja es dueña de otro apartamento del edificio ubicado en el 1395 de Brickell Avenue, una zona turística de alta demanda por extranjeros y estadounidenses. Ese departamento es uno de los 13 pentose que Bernardo Salas, su esposa, suegro e hija compraron en la última década en Miami, una ciudad preferida por políticos mexicanos como pasó con Alejandra Barrales, ex candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como Angélica Rivera, primera dama y actriz de telemovelas. El exdiputado del PANAL y su familia gastaron 8 millones 2 mil dólares en condominios en Miami entre 2004 y 2008. Según una investigación de The Miami Herald publicada en abril de 2016.de 1989 hasta el 22 de noviembre de 2018, Quesada Salas fue secretario de Créditos y Vivienda, secretario de Organización, delegado especial en Querétaro, secretario de Acción Política del Sinté.El político del PANAL también fue presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, FEDESP. Así como secretario general de la Sección 11 del Sinté en la Ciudad de México, y presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 60 y PN. Bernardo Quesada por su participación en la empresa de créditos de dicciones, tratados y equipos, ETESA, vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que Venancio Morales Zúñiga y Luis Pérez Pasten, profesores del Estado de Hidalgo afiliados al Sinté, pidieron la Procuraduría General de la República, PGR, lo investigará. ETESA es una empresa de Jessica Pérez de Rincón, que, en contubernio con el mencionado Juan Díaz de la Torre, han otorgado créditos con intereses excesivos a miembros del Sinté, y a través de jugosas comisiones mantiene una cobranza de 50 millones de pesos mensuales, en demérito directo del patrimonio de los acreditados, advierten los aliados de Elba Esther Gordillo. Al menos 20% de trabajadores de la educación en activo, miembros del sindicato, tiene deudas con la compañía de la esposa de Bernardo Quesada Salas, agregan los hombres cercanos a la Organización Maestros por México. Morales, Zúñiga y Pérez Pasten afirman que son 300.000 acreditados afectados por las tasas de interés cobradas por un préstamo, por lo que debe realizarse en las investigaciones pertinentes, así como se les pidan los informes, y contratos de los créditos para su análisis e interpretación, denuncian Morales, Zúñiga y Pérez Pasten. El político del PANAL amasó una fortuna siendo profesor que le permitió ser empresario en México y Estados Unidos, así como allá por 2009. El exdiputado del PANAL creó una la compañía en Senada Vuelos Especiales, dos años después constituyó JPQR Servicios Turísticos y Ciber. JPQR Servicios Turísticos tiene permiso para ofrecer servicios de hotel, cafeterías, renta de salones, conferencias, tiendas de conveniencia, salones de belleza, restaurantero, entre otros productos, explica la documentación. Ciber fue constituida para ofrecer servicios de autolavado, ojalatería, refaccionaria, distribuidora de automóviles, taller mecánico, así como cafetería y venta de franquicias. Otro de los negocios que se le permite instalar es la importación y exportación de bienes muebles, enseres, insumos, objetos, equipo y maquinaria, así como asesorías y consultorías para el desarrollo humano de capital humano. De Senada Vuelos Especiales solo se cuenta con el registro, que no detalla cuál es el interés mercantil.